Yasmín, la tumbadora, pasó los 20 días más aterradores de su vida. Presenté ganglios inflamados en la parte de la ingle, entonces eso alarmó a los médicos porque tú tienes que tener alguna herida en las piernas para que salgan esos ganglios. Y si descartas lo de las piernas, pues ya se trata de algo adentro. Entonces, pues bueno, me hicieron ecos, me hicieron una colcoscopía, si no me equivoco, y eso con mucho foquito, duele un poquito, pero vale la pena. Y luego, pues sacaron una muestra y la mandaron a estudiar, a hacer una biopsia, y pues de ahí los resultados que no llegaban, que me tenían preocupada, ansiosa. La biopsia permite descubrir con exactitud ciertas enfermedades. Estos resultados ya los tiene Yasmín. Escuchar una biopsia no es usual, pues eso me alarmó un poquito, aparte de que ustedes conocen, pues, lo débil, sensible y depresiva que soy. Entonces, voy a sacar una canción. Llegando a los resultados, pues, salimos, gracias a Dios, del susto. Dentro de todos los exámenes que me hice, me salió este, que estaba también anémica, entonces por ahora no me puedo intervenir. Hay tumbadora para largo. Es por eso que en el dos mil dieciséis ingresará al quirófano. ¿Cuántos años tienen tus prótesis? Tatorce años. Wow, bastante. Bastante, sí. El doctor me dijo que si no me habían dado molestias el año pasado que me hicieron la mamografía, esto estaba correcto. Pero hay que descartar cualquier cosa a futuro, entonces es preferible cambiarlas a tiempo. ¿No tienes ninguna molestia? No, no, no. Ninguna molestia. Me las toco, sí, todos los días, cuando me baño, cuando tengo tiempo y oportunidad para poder diagnosticar algo a tiempo. Pero bueno, solamente las chichis y puede ser para el próximo año, pero de ahí ninguna otra cirugía. No, no, ninguna. No, no, no. Nada de cirugía. Nada de cirugía. Que Dios me bendiga. A ponerle más papita al caldo para que siga tumbando con su música. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera.